Una jornada más, no fallaron los representantes burgaleses el Aleboro 2024-2025. Estamos viendo a Longevida-San Pablo Burgos, que consiguió una complicada visita en el pabellón de San Pablo, en la visita al Real Betisbalo, una complicada victoria, 76-88, en un encuentro que no se resolvió hasta el último cuarto, gracias sobre todo al trabajo coral de todo el equipo. Sigue ahí metido en esa pelea por intentar alcanzar a un Leymar Coruña, que no falló, en Longevida-San Pablo de J. Cuspinera, que sumó su primera victoria dirigiendo al equipo, ya que no pudo entrenarle ante la Mix Castellón. Quien también consiguió la victoria fue el grupo Ureta-Tizona. El equipo de Diego Campos recibía en casa a un rival trampa, que lleva ocho derrotas consecutivas, que está metido en plena pelea por evitar el descenso, pero que tiene jugadores de mucha calidad, del Melilla Ciudad del Deporte. El partido parecía encarrilado en la primera parte. Los norteafricanos se llegaron a poner a cuatro puntos en el tercer cuarto, pero afortunadamente en el último periodo no dieron lugar a la sorpresa a los burgaleses, y ganaron por 89 a 74. Hoy habrá protagonistas tanto del San Pablo como del grupo Ureta-Tizona. Saludos, ¿qué tal están? Muy buenas tardes. Sean bienvenidos una semana más a No Solo Fútbol. Vamos a repasar además lo que ocurrió ayer en la jornada de la Liga Hipermotion, con la victoria del Burgos Club de Fútbol por 2-1 ante el Rossini Santander. Reyes son tanto de penalti y de curro en el minuto 99, aunque tendría que haber llegado mucho antes por el caudal de ocasiones del equipo blanquinegro. Y también hablaremos del empate del club deportivo milandés, que sacó un buen punto, aunque es verdad que el descenso se le acerca un poquito más, en el feudo del Real Oviedo. Las matemáticas están ahí. Estamos a dos puntos de los play-offs, ¿no? Y quedan siete partidos por delante. Puede pasar cualquier cosa. Lo dije la semana pasada, ni perdiendo un partido se va a acabar la temporada, ni ganando y hemos conseguido ya ese sueño que todos estamos persiguiendo, ¿no? De jugar los play-offs. Hay que ir día a día, estar tranquilos en las derrotas, y sobre todo estar tranquilos en las victorias, y tener la cabeza fría para tomar buenas decisiones, y para hacer lo que digo siempre, intentar acertar el máximo de veces posible. Obviamente para nosotros es un punto importantísimo, porque tenemos claro el nivel del Oviedo. El partido, digamos que ha sido el partido que teníamos planificado, creo que hemos hecho una segunda parte para merecer el empate, sinceramente. No hubo mejor manera para el Recoletas-Caja Rural que cerrar la segunda fase de esta división de Norte Rugby con una victoria. 26-27 ante el Silicio Salco Vendas, a pesar de jugar con prácticamente todos los suplentes. Hubo muchísimas rotaciones en un equipo burgales que no se jugaba nada, pero que fue profesional y derrotó al conjunto madrileño por ese único punto de diferencia. Los play-offs empiezan este fin de semana. Primer partido en San Amaro, ante el octavo clasificado, el cuadro valenciano de Lesa Veñez. Todo esto y mucho más hasta aproximadamente las 6 de la tarde. Vamos a comenzar, arrancamos con fútbol. Estamos viendo el recibimiento espectacular que se produjo ayer en el estadio municipal del plantillo para los chicos del Burgos Club de Fútbol. Un recibimiento de otra época, un recibimiento de otra categoría para un partido que mereció mucho la pena. Dos horas antes del partido estamos viendo llegar a los jugadores del Burgos como ese recibimiento, además que hacía buen día en Burgos para disfrutarlo, digno de primera división. Lo que no fue tan digno fue esos incidentes que se produjeron tanto antes como durante el partido, que se saldaron con dos aficionados del Racing detenidos y diez expulsados del estadio por diversos altercados. Eso es lo triste que hay que lamentar de esa situación antes de que podamos hablar de lo estrictamente deportivo de lo que pasó en ese Burgos Racing. Una zona de descenso que se aprieta por victorias de, por ejemplo, la conseguida por el Amorevieta en el campo del Levante y hay que ver qué ocurre esta noche en el partido entre el Alcorcón y el Villarreal B. La próxima jornada y derbi entre el Club Deportivo milandés y el Burgos Club de Fútbol. Y esta misma mañana el equipo blanquinegro ha puesto a la venta las entradas para ese derbi. Las 950 entradas que ha mandado el conjunto rojillo. Se ha ofertado desde el Burgos un pack de autobús más entrada por 40 euros y la entrada suelta por 25. Será en la Tribuna Norte, donde se podrán ubicar los aficionados del Burgos Club de Fútbol. Se espera que las entradas se agoten en no demasiado tiempo y que el equipo blanquinegro no esté solo en ese derbi apasionante en el que los dos equipos se juegan muchas cosas. Y hablábamos de la clasificación de la Liga Hypermotion por abajo, pues vamos a ver cómo está en general la clasificación de esta segunda división. El Leganes es líder con 62 puntos. Detrás ya pueden ver 58 puntos para Eibar, Español y Real Valladolid. Quinto al Sporting de Gijón con 55 puntos. Sexto al Real Oviedo con también 55. Y afuera de playoff 54 a Racing de Ferrol. También el Che 53, Racing 53, Burgos y 51 para el Levante. ¿Cómo está? La parte alta de la clasificación. Que hasta el undécimo clasificado tiene opciones de pelear por esos puestos de playoff de ascenso a primera división. Por la parte baja de la clasificación vemos al Tenerife con 45 puntos, con 42 a Huesca, Zaragoza y Eldense, con 39 al Cartagena, con 38 al Mirandés, con 37 al Alcor con fuera de descenso y ahora mismo perderían la categoría a Morevieta, Albuacete, Abdorra y Villarreal B. Pero ya pueden ver que entre el Cartagena decimosexto y el Villarreal B último apenas hay 6 puntos. Todo apretadísimo, todo en un paño. Para esta semana nos hemos querido traer a un protagonista que ha sido importante y es importante los esquemas del Burgos Club de Fútbol. Cumple su primera campaña en el conjunto burgalesista, aunque ya tiene una buena trayectoria en la categoría de plata, incluso con un paso por primera división. Es Canario, es de Las Palmas y se llama Dani Ojeda. Dani, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, Dani, el partido de ayer, bueno, lo había dicho el míster, lo había dicho también Ander en sala de prensa, en las previas del partido. Era muy importante, ¿no? Porque es verdad que no acababa de descolgaros del todo si no ganabais, pero sí que aumentaba, lógicamente, la dificultad de ese reto, ¿no? De ese sueño, ¿por qué no? Que está a dos puntos, como es el playoff, ¿verdad? Sí, sí, sí. Evidentemente era un partido importante porque tenemos esa rivalidad, ¿no? En la clasificación, quizás, con el Racing. Al final, ahora mismo, todos los partidos, ¿no? Era igual de importante el de Villarreal y tanto como el de ayer, pero sí es verdad que el hecho de poder acercarnos en la clasificación a ellos, empatar a puntos y, bueno, quizás volver a engancharnos en los puestos de arriba, pues le daba quizás un punto más de importancia al partido. Encima jugábamos en casa, que al final, pues en casa llevamos demostrando todo el año que somos un equipo muy difícil de batir y, bueno, creo que se vio un ambientazo y, bueno, que entre todos pudimos sacar los tres puntos. Decía el míster también en rueda de prensa que se asomaron un poquito los fantasmas de lo que había pasado ante Levante y ante Español. Fuisteis mejores, pero no conseguisteis sumar los puntos en ambos casos por la actuación de los porteros y hasta ese penalti en el minuto 99 parecía que iba a volver a pasar lo mismo, ¿no? Quizás ahí el fútbol, si se puede hablar de justicia o injusticia, no estaba siendo justo para lo que estabais haciendo en el terreno de juego. Sí, es verdad. Los últimos tres rivales que hemos tenido aquí en casa son tres rivales de mucha talla, tanto Español como Levante y ayer el Racing, pues nos han puesto las cosas muy difíciles aquí, pero sinceramente creo que hemos sido superiores a los tres en esos partidos. Entonces era una pena que nos fuéramos, incluso daba la sensación en el estadio al terminar esos partidos con el empate, que era incluso perder dos puntos, ¿no?, en vez de ganar uno. Entonces ayer, pues sí es verdad que también se daba esa sensación de ser superiores al Racing, de generar muchas ocasiones, de tener muchas llegadas al área y no transformarlas, pues era una pena, ¿no?, porque hacía que se repitiera otra vez lo mismo y el equipo no pierde, porque aquí en casa está claro que no perdemos, pero bueno, es verdad que si queremos estar en los puestos de arriba tenemos que dar ese pasito y empezar a ganar, ¿no? Entonces, bueno, pues ese penalti que además es muy merecido, no hay duda de ningún tipo, pues nos ha hecho ganar, llevarnos los tres puntos y, bueno, pues volver a engancharnos, como te digo, y a soñar un poquito más. Al Burgos le quedan tres partidos en casa y ha sacado una campaña que se llama Te lo vas a perder, no te quedes fuera, para esos tres próximos partidos, un abono especial que cuesta para los adultos 80 euros en tribuna y lateral, 65 los fondos, y para infantiles de 4 a 14 años, 45 y 35 euros, es una oportunidad para engancharse a esos tres últimos partidos en casa, contra Amoriveta, Eldense y Club Deportivo Tenerife, que son los rivales que tienen que visitar todavía el estadio municipal del plantío. También conseguisteis, Dani, una cosa que es muy difícil, que es minimizar la capacidad ofensiva del Racing, porque si por algo destacan los Cantabros, es sobre todo por esa línea de tres, con Peque, Bula, Íñigo Vicente, Arana, Riva, y ayer, sobre todo, quizás Íñigo Vicente fue el que estuvo más activo, pero conseguisteis minimizar a jugadores, bueno, como Peque, que es uno de los máximos goleadores de la categoría. Sin duda, sin duda, creo que además el míster lo comentó en el rato de prensa, al final, ahí en Santander lo sufrimos, porque el partido de ahí, pues no tuvimos la misma suerte que aquí, ellos estuvieron más sueltos, o quizás nosotros no supimos contrarrestar, pues todas esas virtudes que ellos tienen arriba, y era una de las premisas para este partido, el parar la calidad de Íñigo, o todos los remates que pudiera tener, tanto Arana como Peque, al final Peque en concreto, pues lleva, creo que son 17 goles en esta temporada, con lo cual, era muy peligroso enfrentarnos a ellos, porque al final sabemos del potencial ofensivo que tenían, y sin duda, pues, quitando la acción del gol, que además creo que se podría haber evitado, pero bueno, quitando eso, el equipo defensivamente estuvo muy, muy bien, creo que nos estamos encontrando muy bien en ese aspecto, y al final, pues es un poco premio de todos, ¿no? Ese trabajo, el haber sabido minimizar las virtudes del Racing, y sobre todo, pues, maximizar las nuestras, que al final, pues, se demostró con esa victoria. Sí, porque yo recuerde, estaba ayer en el campo, está el gol de Arana, y la que saca José Caro a Peque en la segunda parte, que es en una transición, en una enredor en salida de balón, y prácticamente no se supo más del Racing en ataque, vosotros las tuvisteis de todos los colores, incluso marcasteis un gol, pero ahí está otra vez la interpretación de la polémica, ¿no? Lo que es la jugada, si es la misma jugada, si no es la misma jugada, es verdad que Alex está fuera de juego en el saque de José Caro, pero es que una jugada que se supone, lo hablábamos ahora fuera de micrófono, que el balón ya da un toque hacia atrás, en el momento en el que lo rechaces quieta, se podría considerar nueva jugada, pero desde el VAR no lo dieron así. Al final se nos escapa, ¿no? Por mucho que nos expliquen a principio de temporada los árbitros esa charla que tenemos siempre y más o menos nos hacen entender, ¿no? Cómo funciona eso, porque evidentemente Alex está fuera de juego y eso nadie lo niega, pero claro, pasa casi un minuto de la jugada, pasan muchas cosas, incluso un disparo a puerta y después de todo eso, pues el gol se anula por un fuera de juego en el centro del campo. Entonces, bueno, te digo, se nos escapa, por suerte no tenemos que hablar de esa polémica, ¿no? O de esa duda arbitral que se pudo generar con ese gol anulado, porque nos sirvió igualmente para ganar, entonces, bueno, prefiero quedarme con el penalti que sí fue justo y pitado y no hizo falta ninguna revisión y fue más que suficiente para ganar el partido. Sí, afortunadamente no nos acordamos de eso por el penalti de Germán en el minuto 99, clarísimo sobre Curro. Además, también para vosotros suponía también por el final una mala racha de resultados, ¿no? Porque también de las derrotas fuera, en Villarreal, en Huesca, no ganar ante el Levante de Español, ayer se vio una explosión como de liberación también, Para un grupo que yo creo que lo necesitabais porque al final cuando hacéis bien las cosas y veis que no salen, al final es como una carga, ¿no? En el hombro de los jugadores. Totalmente, es frustrante porque al final, bueno, es lo que tú dices, ¿no? Una mala racha de resultados teniendo en cuenta que empatamos con Español o Levante, que claro, teniendo en cuenta también un poco la racha que íbamos en casa, que se produzcan dos empates contra esos equipos suena como algo negativo, ¿no? Y unido evidentemente a la derrota fuera que sin duda es nuestro debe este año, ¿no? El partido el otro día con el Villarreal, que no estamos bien, ese 3-0 en Huesca que, bueno, que también nos hace daño, pues evidentemente frustrante para nosotros porque al final la preparación semanal de los partidos normalmente es la misma, con matices evidentemente de cómo juega el rival, pero a nivel mental y a nivel nuestro personal es muy parecido. Entonces, cuando vemos que hay semanas que sale, pues como pudo ser ayer y lo comparas con la semana del Villarreal, que la preparación es la misma, pues no terminamos de entender nosotros mismos, no terminamos de entender el por qué hay esa diferencia. Pero bueno, ayer se demostró que yo creo que se jugaban más de tres puntos aquí, lo demostró la afición con ese recibimiento que fue increíble, lo demostró durante el partido animando sin parar y yo creo que también nosotros en cuanto a actitud dentro del campo también lo demostramos. el último llegó en el 99 y estaríamos hablando quizás en otro tono si no hubiéramos ganado, pero la realidad es que el equipo yo creo que está muy bien preparado, que está con esa ilusión, ¿no? de poder conseguir algo bonito y sin duda este es el camino, yendo de la mano tanto equipo como afición y bueno, estando cerca de pelear por algo bonito. Cuando uno ve esas imágenes a todos los jugadores bajando, los jugadores cuando veis esto pues tiene que entrar un subidón de adrenalina espectacular, ¿no? Veamos al míster jaleando, a Bernardo con el móvil grabándolo, claro, no es habitual en segunda división ver esto, claro, para un jugador que juega de local es adrenalina pura, ¿no? Sí, totalmente, bueno, llevábamos toda la semana sabiendo que iba a haber recibimiento y al final, pues bueno, hasta que no lo vives, Y para mí el primer año que estoy aquí no había vivido un recibimiento así aquí en Burgo y quizás está un poco escéptico porque no sabe si realmente va a estar llena la calle, ¿no? Y va a ser como eso que tú te imaginas y el llegar y ver eso y estar lleno de bengalas, además tenía familiares ahí que lo estaban viviendo desde abajo, que ya me mandaban vídeos antes de nosotros llegar, la verdad que fue increíble, fue algo muy bonito y sin duda ya empiezas el partido ganando, o sea, ver a tanta gente de blanco y animando y con esa actitud de que se va a conseguir, yo creo que ayer se vivió un partido de un ambiente que si estuviéramos en play-off pues yo creo que se pediría lo mismo y bueno, pues creo que es el camino, creo que es el momento desde que todos estemos con esa predisposición para que ojalá tengamos que volver a vivir recibimientos parecidos en fechas más importantes. Ojalá, porque seguro que en un play-off sería todavía más impresionante. Hablabas de que es tu primer año en Burgos, vamos a repasar un poquito tu trayectoria, tú te formas en la cantera de la Unión Deportiva de Las Palmas, 450 goles en tu paso por Las Palmas, se te daba bien, y se te sigue dando bien lo de... Se me daba mejor antes que ahora, yo creo. Bueno, claro, pero al final es adaptarse, luego pasas por el Telde, del Telde, das el salto al Pola de Mafumet, que era el filial del Nástic de Tarragona en aquella época, luego Lorca, Leganés, Granada, Albacete, Alcorcón y Ponferradina. Correcto. Esa es una trayectoria en la que yo te voy a ir poniendo fechas, ya a ver si te acuerdas, ¿vale? 18 del 8 de 2017. Eso es segunda división, debut en segunda división. Debut en segunda división con... Con el Lorca. Con el Lorca, sí, sí, sí. ¿Te acuerdas del resultado? 2-0 contra la cultural leonesa. Contra la cultural leonesa, efectivamente, victoria del Lorca Club de Fútbol. Y titular, efectivamente. 16 del 9 del 2017. 16 del 9 fue el primer gol. El primer gol, que hay un... Bueno, si lo tienen por ahí, podrías verlo porque es anecdótico, no toco el balón, pero me lo conceden. Entonces, la celebración, todo el mundo me dijo, ¿cómo celebras tu primer gol en el fútbol profesional? Sentado en el suelo, sin ningún espaviento, y realmente no toco el balón, pero me lo dieron. Así que es mío. Sí, contra el Reus, 1-1. Contra el Reus, el gol del empate del Reus de Gusledes, un año que, bueno, por desgracia, acaba en descenso, si no me equivoco, con el Lorca. 20 del 8 de 2018. Ese es el debut en primera con el Leganés, en San Mamés. San Mamés contra el Athletic de Bilbao. 2-1 perdimos. 2-1 perdisteis, derrota, pero ¿cómo es pisar en un campo como... Es verdad que es el nuevo San Mamés, pero... Sí, bueno, mi padre y mi hermano me hablaban del antiguo de San Mamés, que siempre ha tenido ese carisma, pero yo llegué a aquel estadio y me temblaba hasta las pestañas. O sea, increíble, increíble el ambiente que se ve yo ahí. Además, tengo la suerte, es el primer partido de liga con el Leganés en primera y yo en principio firmo allí para salir cedido, pero al final hay un poco de falta de jugadores en mi posición y hago una muy buena pretemporada y me quedo y entro en el minuto 70 o así por el Sar, por Nabil El Sar, que además, pues, todo un crack que jugó en el Liverpool y demás y hice muy buena amistad con él y para mí fue increíble. O sea, aquel día, es verdad que me costó ser consciente de lo que estaba viviendo, pero tengo un recuerdo increíble. Bueno, la gran diferencia entre el antiguo Salmames y el nuevo Salmames es que están orientados en direcciones contrarias, porque lo que era un fondo de Salmames es ahora el fondo del lado contrario. O sea, tampoco creo recordar que lo que era tirar la pared del fondo norte, la giraron, ahora es lo que sea el fondo sur y se hizo hacia el otro lado. O sea, que casi jugaste en el mismo sitio del que te hablaban tu padre y tu hermano. Tuviste esos pasos por Granada, Albacete, que además fuiste máximo goleador, Alcorcón y con la Ponferradina, que era un proyecto modesto sobre el papel, claro, coincidiste con Bolo, coincidiste con Edu Espiau y os quedasteis a nada, pero lo que es literalmente a nada de jugar un playoff. Sí, yo a la Ponferradina voy porque, bueno, acumulo tanto la media temporada de Leganés en segunda división como la otra mitad con el Alcorcón de poca participación, sobre todo en Leganés, no termino de tener esa estabilidad, mucho movimiento de equipos y, bueno, se me da la oportunidad de ir a Ponferrada con Bolo y buscando un poco eso, estabilidad a nivel de tener que un contrato un poco más largo, de jugar prácticamente todo y porque así me lo hizo saber el míster y fue increíble lo que vivimos aquel año, que no nos metemos porque, no sé, todavía hablamos algunos excompañeros de aquel año y no sabemos muy bien por qué no nos metemos porque dependíamos de nosotros mismos y fallamos al final pero sin duda fue un año muy bonito. El año pasado no tanto que al final pues se culmina un descenso de, bueno, muchas cosas que se hicieron mal pero sin duda el primer año en Ponferrada fue ilusionante y muy parecido al que estamos viendo aquí ahora. Espero que tenga otro desenlace pero sí, sí, muy parecido. Sí, el descenso del año pasado en Ponferrada que sorprendió mucho porque en la plantilla os manteníais un bloque importante pero está claro que cuando hay cambios pues hay momentos que se acierta, que no se acierta. En este caso pues oye, tocó vivir la cara amarga del deporte y llegas a Burgos además tu ficha que se cierra prontísimo en el mercado estival para sorpresa de muchos porque se hablaba, se te vinculó con el Zaragoza, con el Sporting y con muy poquitas fechas de diferencia con respecto a Edu que fue el primero se confirma que llegas tú. ¿Por qué te decías tan rápido por el Burgos? Bueno, es verdad que las conversaciones duraron más de lo que parecía, porque al final bueno, desde que Bolo más o menos sabe que viene para acá pues ya me hace saber su interés. Evidentemente yo con él tengo un recuerdo muy bonito de lo que vivimos en Ponferrada. Sin duda hay una llamada de Michu también que me lo pone todo muy fácil porque quizás por la cercanía con la que me habló con el cariño con el que me trató vía telefónica fue muy fácil venir aquí. O sea, no hizo falta pensarse mucho. Evidentemente había más cosas encima de la mesa porque lo que comentas pues cuando uno queda libre porque en segunda es raro que paguen por ti pues se dan diferentes opciones pero te digo tanto la conversación con Bolo como la conversación con Michu hicieron muy fácil que viniera aquí y sin duda creo que fue todo un acierto. Próximo partido derbi contra el mirandés en Anduba. Siempre es especial un derbi provincial pero es que en este caso además los dos os jugáis muchas cosas. Vosotros por un objetivo el mirandés por desgracia pues por otro completamente diferente pero los derbys son siempre partidos diferentes. Sí, está claro que bueno si el aficionado neutro solo mira la clasificación casi que nos daría a nosotros como teóricos favoritos y sería un error. Evidentemente el mirandés se está jugando mucho por la parte de abajo además tiene un calendario creo que muy complicado y nosotros tenemos que más allá de ser un derbi o ser el mirandés tenemos un durante todo el año un déficit en los partidos fuera de casa que tenemos que darle la vuelta entonces nuestro objetivo prioritario es salir con la máxima ambición con salir igual que hicimos contra el Racing aquí en casa demostrar que queremos estar ahí metidos en la pelea y que nos afecte ese ambiente caldeado que seguramente haya por esa rivalidad que existe con el mirandés y espero evidentemente que podamos llevarnos los tres puntos que enlacemos un par de victorias seguidas y que sirva para ilusionarnos porque queda mucho pero a la vez no queda tanto para que acabe todo esto Siete jornadas que parecen pocas pero parece un mundo pero luego lo miras desde dentro y te parecen nada un suspiro porque no queda tanto y eso que la liga de hipermotion mira que es larga pues ese partido se juega el domingo a las seis y media de la tarde en el estadio de Anduba y ahí estará Dani Ojeda Dani pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en No Solo Fútbol que te vaya todo muy bien en lo que resta de temporada que se implicará que le va todo bien al Burgos Muchísimas gracias me encanta estar aquí Nosotros vamos a hablar ahora del Instituto para el Deporte y la Juventud de la Diputación Provincial Este fin de semana el trofeo diputación ha tenido descanso antes de empezar a afrontar ya el tramo decisivo de la temporada pero vamos a repasar como están las clasificaciones en la categoría Villaoz líder el grupo 1 con 22 puntos en el 2 el líder es quemada con 24 en el 3 Tardajos con 14 en el 4 Villa Elvilla con 22 en el 5 Villa Gonzalo Pedernales con 19 en el 6 Soto Palacios con 20 en el 7 Arcos de la Llana con 19 y en el 8 Poza de la Sal con 22 puntos en la categoría B líder del grupo 1 Quintanilla del Aguayo y Álex de Roa los dos con 15 puntos en el 2 Ibeas de Juarros con 17 en el 3 Castro Geriz con 22 en el 4 Ríos Heras con 19 y en el 5 Palacios de Benaber también con 19 puntos Nosotros hacemos ahora un breve alto en el camino y a la vuelta vamos a hablar de muchas cosas aquí en No Solo Fútbol no se vayan El Recoletas Caja Rural no se jugaba nada en el último partido de la segunda fase de la división de honor de rugby en el campo del Silicius Alcobendas pero fue ejemplar fue profesional lo que hizo el equipo burgalés que ganó el partido 26-27 con un golpe de castigo ya con el tiempo cumplido de Marcel Sirvent uno de los jugadores menos habituales porque el equipo de José García aprovechó este partido para hacer rotaciones y dar minutos a los jugadores que menos han competido a lo largo de la temporada a partir del fin de semana empieza lo bueno los cuartos de final a partido único el rival será el conjunto valenciano de Lesabelles el octavo clasificado hay que recordar que por ser primero el Recoletas Caja Rural tiene directamente garantizado el factor campo hasta una hipotética final cuando nos trata de balonmano la jornada le dio una doble alegría al balonmano burgalés con la victoria del Tubo Saranda en la cancha del colista Zamora Enamora aunque le costó más de lo que parecía en un principio 23-25 ganaron los amarillos y también triunfo del Ubu San Pablo que sigue intratable en casa en un partido que pudieron ver en esta casa en la 8 Burgos los burgaleses ganaron 27-25 al León Orneo Alicante además y de una manera absolutamente increíble les recomiendo que busquen el desenlace del partido en Youtube el balonmano Guadalajara perdió en la cancha del Unión Financiera Oviedo con un gol desde el centro del campo a un segundo del final con lo cual los burgaleses se vuelven a poner a tan solo un punto del conjunto al Carreño la próxima jornada del Ubu San Pablo visita al Dolmenes Antequera y el siguiente partido en casa será precisamente ante Balonmano Guadalajara las espadas en todo lo año pues vamos a repasar cómo está la clasificación de esa división de honor plata que está cada vez más caliente sobre todo en la parte alta vemos ahí a Balonmano Guadalajara líder con 39 puntos a pesar de su derrota en la cancha de Unión Financiera Oviedo segundo el Ubu San Pablo con 38 tercero no cuenta para el ascenso directo el Barça Atlético con 35 y ya se descuelga un poco el líder Energica serio Ciudad Real con 35 puntos ya a 3 de los burgaleses y a 4 de Guadalajara quinto es el Tops Málaga con 30 puntos los mismos que tiene el Tumos Aranda Villa de Aranda que ahora mismo jugaría fase de ascenso dejaría fuera al Club Fisne Colegio de los Sauces y al propio Dolmenes Antequera por la parte baja de la clasificación el descenso es para el Trasma Piniza para la Rensina Andol Mallorca y para el ya descendido Balonmano Zamora en Amora Longevita San Pablo Burgos tenía una salida complicada este fin de semana visitaba el pabellón de San Pablo de Sevilla para medirse a un equipo absolutamente imprevisible el Real Betis baloncesto y el partido pues no defraudó fue tremendamente igualado y solo se pudo romper un poco en el último cuarto ganó Longevita San Pablo Burgos por 76 a 88 al conjunto bético un partido en el que al final se impuso la mayor rotación del equipo burgalés es lo que tiene cuando Betis corta jugadores por motivos económicos ya hemos hablado largo y tendido de los problemas del equipo verde y blanco a lo largo de la temporada y además supuso la primera victoria con J. Cuspiner en el banquillo porque el técnico Vizcaíno no se pudo sentar en el banquillo ante Castellón por un tema burocrático así que uno de uno para el nuevo técnico del Longevita San Pablo Burgos Me voy contento con cosas que sabemos que tenemos que mejorar y que tenemos ahora una semana hasta el siguiente partido para hacerlo pero me voy contento por haber construido el partido poco a poco el no habernos impacientado sobre todo cuando nos poníamos detrás en el marcador que ha habido un par de veces que ha sido así aunque está muy orgulloso del equipo que lucha y juega junto y pelea aunque sea en una situación difícil ¿no? contra un equipo que creo en mi modesto punto de vista que es la mejor plantilla de la liga vamos a tener un invitado muy especial aquí en No Solo Fútbol no puede estar aquí en Burgos por motivos personales pero le agradecemos que haya querido entrar a través de las nuevas tecnologías en este caso a través de Zoom a hacer el esfuerzo de querer estar con nosotros sin haber cumplido todavía su primera semana como entrenador del longevida San Pablo Burgos ya nos escucha al otro lado de la sesión de Zoom Jota Cuspinera Jota muy buenas tardes Hola buenas tardes Bueno Jota lo primero muchísimas gracias por aceptar la invitación de No Solo Fútbol y por todas las facilidades que nos has dado sabemos que hoy no podías estar en Burgos por motivos personales pero te agradecemos que estés con nosotros Es un placer poder compartir un ratito Bueno Jota ayer fue tu primer partido en el banquillo ante Castellón no pudiste dirigirlo por un problema burocrático era un partido que viendo la clasificación sí hay diferencia entre el Betis y el San Pablo pero Betis tiene una plantilla de cierto potencial de cierto nivel es verdad que se ha debilitado un poco en los últimos tiempos y es un rival que es muy muy peligroso por la calidad que tiene y que además está jugando el playoff porque se puede complicar la vida con la última mala racha que está pasando Sí sí que es verdad que es una plantilla que ha tenido bajas por las circunstancias del club en los últimos meses sin embargo como bien dices es una plantilla con mucho peligro de hecho pese a esas bajas se están compitiendo absolutamente todos los partidos era una plantilla que después del inicio y remodelada con la incorporación del nuevo antiguo dueño porque ya está ya se ha ido por decirlo de alguna manera digamos que estaba hecha para intentar el asalto algo grande es verdad que luego esas bajas pues las han ido mermando un poco pero no deja de haber jugadores de mucha calidad especialmente en su línea exterior con esa tripleta de Lucas Fagiano de Polanco y de Rodríguez que bueno es una tripleta exterior de mucho talento sobre todo ofensivo luego las características de sus alas pivots y de sus pivots pues hacen que puedan abrir el campo de una manera vamos a decir que con mucho peligro y eso pues hace que sea una plantilla difícil de defender y además que lo da todo hasta el último minuto del partido con lo cual bueno contento de haber sacado la victoria en un campo difícil pese ya digo a esas bajas es un equipo que guerrea y además Jota no has tenido mucho tiempo lógicamente para trabajar con los chicos llegaste con la semana empezada compartido de por medio contra Castellón ¿qué has podido ver en estos primeros días de tu plantilla? que decías que querías conocerla más en profundidad lógicamente es muy pronto para sacar conclusiones pero ¿qué has podido ver en esta plantilla de Longevira San Pablo? Bueno he podido ver la calidad la calidad que tiene las deficiencias que también como toda plantilla pues también tenemos siempre una plantilla tiene sus puntos fuertes y también tiene algunos puntos débiles yo en esta semana me he centrado mucho y además voy a seguir haciéndolo en la semana que viene en conocer personalmente a los jugadores tengo que ser capaz de bueno pues eso cuando sus miradas me denotan cansancio o malestar o al revés o que están contentos y que están con optimismo a hacer las cosas eso se gana con el tiempo no se adquiere solo con una única conversación se adquiere viéndolos entrenar de momento estoy contento no hemos tenido entrenamientos intensos porque como bien dices venimos yo llegué el lunes el miércoles teníamos partido y volvimos a tener partido con viaje de por medio el domingo entonces los entrenamientos han ido de prepartido a pospartido que normalmente digamos que son entrenamientos más suaves de lo que suele ser habitual cuando tienes una semana larga para preparar un partido con garantías esa la vamos a afrontar ahora a partir de este martes y entonces podré hacer entrenamientos que espero que intensos y poder ver un poquito más hasta dónde hasta dónde puede llegar esta plantilla que desde luego tiene mucha calidad para esta competición del Emporo Sí, porque pudimos ver ante Castellón como el equipo dejó el partido encarrilado en el primer cuarto y además se pudo ver a todos los jugadores y a todos aportando que también tú lo destacabas que tú querías que todos se involucraran porque al final lo decías con una frase muy clara un jugador que no está involucrado te baja aunque sea de manera indirecta el rendimiento de los otros compañeros porque claro no está entrando el nivel de calidad o de entrenamiento o de trabajo no es el mismo Sí, bueno a mí me gusta tener a 12 jugadores enchufados y conectados evidentemente como seres humanos pues pasamos mejores o peores momentos incluso pueden ser circunstanciales un día que te hayas enfadado con un familiar y bueno pues tengas un mal día eso es perfectamente entendible lo que pasa que más allá de una situación puntual bueno es el recorrido que se tiene desde ese punto de vista a medio plazo yo de momento a los jugadores les he visto bien yo bueno acabo de llegar los tengo como bien os he dicho conocer no solo a nivel personal sino también a nivel de cancha porque una cosa es verlos desde fuera y otra cosa es tener esas sensaciones internas y lo que el mensaje que les mando es que si bien es difícil que en un partido dar una rotación bueno es imposible por un tema de matemático dar una rotación larga a los 12 jugadores si que es verdad que siempre hay momentos para cada uno y eso es lo que quiero que entiendan que todos son imprescindibles para lo que pretende el equipo que es intentar lograr ese ascenso que el reto evidentemente ya sabemos todos que no es fácil pero sigue ahí y que bueno pues hay días donde a lo mejor alguien tiene que ser un poco más protagonista y otro ser lo menos en cuanto a minutos pero puede ser que la semana siguiente eso cambie y que aquel que ha sido poco protagonista en un partido anterior pues se convierta en la estrella del siguiente entonces yo lo que necesito es que estén preparados mentalmente para que los minutos que tengan que jugar lo puedan hacer al máximo nivel con el máximo rendimiento con la máxima concentración y sobre todo como bien has dicho aportando no solo en el individual sino también en qué puedo aportar no solo para mí para mis números sino qué puedo aportar para el equipo que es lo verdaderamente importante al final lo que nos va a hacer mejores o peores no es si alguien tiene buenos números sino si el equipo gana o no gana y eso las probabilidades de ganar aumentan cuando todos trabajamos en pos de que los compañeros que tenemos al lado lo puedan hacer incluso mejor de lo que lo hacen ese es el ese es el verdadero reto sí porque el baloncesto es el deporte de equipo por excelencia porque un jugador no gana un partido lo ganan los 12 tanto uno que juegue 30 minutos como uno que juegue apenas 5 viendo tu trayectoria J categorías inferiores del estudiante de la federación española ayudante de Pepo Hernández de la selección absoluta también ayudante en estudiante de Real Madrid Vasconia Fuenlabrada primer entrenador en Fuenlabrada Zaragoza estudiantes ¿qué le atrae a J. Cuspinera para venir al longevidad San Pablo? Bueno el reto el reto es tremendamente ilusionante el reto de intentar ascender a un equipo que evidentemente lo desea con ganas ya no solo por la estructura de club sino por la afición que tiene detrás lo que me ha traído es el reto el reto me parece apasionante soy consciente de que no es un reto fácil pero bueno me ha traído eso el reto de intentar devolver al San Pablo Burgos al AGB que creo que es donde se merece estar por lo que he dicho por afición por estructura por los últimos años que ha podido disfrutar de la AGB y de esos éxitos continentales pues sería un auténtico lujo para mí poder ayudar al club a conseguir esos objetivos así que a la pregunta que me has hecho claramente el reto el reto en un Aleboro que se está hablando mucho del crecimiento desde que se abrió la puerta otra vez por esa reducción del canon aquel que era abusivo y que por desgracia aquí lo sabemos bien impedía ascensos y descensos en la ACB ha subido mucho el nivel del Aleboro pero lo de esta Aleboro 24-25 es una locura es que solo hay que ver la clasificación todos los equipos están jugando algo ya sea por arriba por abajo una igualdad tremenda y equipos muy bien confeccionados para luchar por todo que a lo mejor nos están yendo bien las cosas equipos que están sorprendiendo está siendo una campaña espectacular esta Aleboro sí sin ninguna duda a nivel igualdad desde luego sobre todo en la parte alta de la tabla es probablemente la más igualada de los últimos años ahí hay 6-7 equipos que bueno pues que de momento a falta de 4 jornadas todavía hay pues eso varios equipos con posibilidades matemáticas de ser primeros al final de liga es verdad que quien ahora mismo más franco lo tiene es Coruña claramente pero matemáticamente todavía a falta de 4 jornadas todavía hay no sé si son 5-6 equipos que podrían conseguirlo lo cual quiere decir que para aquel que no consiga ser el primer equipo que logrará el ascenso directo pues va a hacer unos play-offs que van a ser muy intensos muy duros y bueno desde me imagino que desde el punto de vista del espectador desde luego que van a ser emocionantes ¿no? sí porque siempre se habla de lo mismo en esta eleboro si quieres ascender tienes dos caminos el camino corto y el camino largo al fin y al cabo los dos llevan al mismo sitio para conseguir el reto obviamente todos elegiríamos el camino corto pero el otro también vale no claro no no en la consecución del objetivo al final da igual es verdad que uno vamos a decirlo el corto lo que te elimina es la presión final ¿no? has tenido evidentemente la presión durante la temporada para conseguirlo pero el largo te somete a un play-off que primero tienes que rebasar al mejor de 5 partidos con el rival que te toque y luego una Final Four donde bueno toda Final Four es complicada porque tienes un día malo te deja fuera ¿no? esto es así de claro entonces la tensión es máxima también como digo para el aficionado pues es tremendamente bonito ¿no? es un reto es un espectáculo intenso donde como decíamos un mal día te deja fuera con lo cual la concentración tiene que ser máxima para intentar hacerlo lo mejor posible pero a efectos de conseguir el objetivo da igual que lo consigas por uno o por otro lado si al final lo consigues la alegría es máxima vuelves a la máxima competición del baloncesto nacional te vuelves a codear con la creme de la creme y bueno creo que el premio merece la pena ¿no? el poder lucharlo y el poder estar ahí para conseguirlo el público del Coliseum todavía no te ha podido ver dirigir al equipo lo harás este fin de semana contra el Alimerca Oviedo pero ¿qué señas de identidad le gustaría que tuviera su equipo J.C. Spiner bueno yo creo que soy un entrenador que siempre se ha definido ¿no? por intentar defender intenso agresivo con inteligencia también no solo agresividad lo que es la defensa pero pero sí tener evidentemente ese punto de actividad alto con gotas evidentemente de inteligencia en las cosas que hacemos ¿no? y luego siempre me ha caracterizado por ser un entrenador al que le gusta que sus equipos corran luego de nuevo ser inteligente cuando no puedes correr en las opciones que quieres disfrutar para poder digamos que disfrutar del talento ofensivo que tienen tus jugadores pero si me pidieras una definición de cómo cómo me gusta a mí que jueguen mis equipos es defender y correr es básicamente lo que más me gusta evidentemente hay otras muchas cosas pero eso sería la definición de cómo de cómo me gustaría que nos vieran desde fuera evidentemente me tengo que adaptar a las plantillas que tengo en cada momento en esta me incorporo pues ya prácticamente al final de la temporada pero creo que hay que hay mimbres para poder hacer las dos cosas tanto defender intenso como como el hecho de poder correr y eso es lo que voy a tratar de añadir a lo mucho y bueno que ya tiene esta plantilla pues bueno en estas jornadas que nos queden de por delante hasta intentar conseguir ese objetivo soñado por todos sí porque ya lo comentaste tú mismo en tu presentación ya hay un trabajo de base muy bien hecho por el cuerpo técnico anteriormente liderado por Lolo Encina siguen Juanjo y Jorge sus ayudantes y está claro tú mismo lo dijiste que no ibas a empezar a tocar piezas por tocar sino que había que ver dónde podías aportar tú ese toque que le podía dar un salto todavía al equipo porque ya había cosas muy bien hechas y como bien has dicho antes también cosas que se tenían que mejorar sí sobre todo porque no tenemos el tiempo para poder hacer grandes cambios si pillara el equipo en pretemporada pues probablemente haría las cosas a mi manera pero no es el caso y entonces lo que hay que hacer es eso es tocar pequeños detalles dotarlo un poquito de las cosas que a mí también me gustan y que creo que el equipo puede hacer pero manteniendo evidentemente digamos que los mecanismos que ya los jugadores han asimilado y con los que se encuentran cómodos que es al final lo que les va a hacer sentirse bien en la cancha para poder expresarse en la capacidad ofensiva y defensiva que tienen ya te digo que para mí lo inteligente es eso el ser capaz yo de adaptarme aportando aquellas pinceladas que creo que puedan ser importantes o que puedan ayudar un poquito más al equipo pero no tocando digamos grandes cosas que pongan en riesgo esos automatismos y mecanismos que los jugadores ya tienen absolutamente interiorizados se hablaba en las jornadas previas a tu llegada de que el equipo tenía un bloqueo una sensación de bloqueo mental ¿crees que el equipo se ha liberado un poco en estos dos últimos partidos? No te sabría decir porque yo no o sea si es verdad que vi en el partido en el partido previo a mi llegada en el partido contra Cáceres sí que vi ansiedad en el equipo pero bueno en los anteriores a lo mejor no soy quien para opinar de esa ansiedad probablemente se detectaba mucho más a nivel interno yo viendo desde fuera pues sí que lo vi mucho contra Cáceres creo que fue visible que había ansiedad así que en realidad solo puedo opinar de los dos partidos en los que yo estaba uno en la grada y otro en el banquillo yo de momento veo a los jugadores con confianza los veo los veo metidos aquí lo que pasa es que quedan partidos por delante partidos importantes cada partido será una historia no es lo mismo un partido que empiezas ganando de 20 que te da la tranquilidad de poder seguir con tranquilidad el resto del partido que un partido que se lleva pues ya no ya no solo igualado sino que se puede llevar incluso a veces hasta por detrás en el marcador porque el rival te coja una ventaja y es cuando se demuestra cuando el jugador verdaderamente está tranquilo o si la ansiedad y los nervios la acaban pudiendo confío toco madera en que esa ansiedad pues sea la menor posible porque siempre o sea pretender que no haya ansiedad en partidos importantes es vamos a decir que es una quimera siempre va a haber cierto punto de ansiedad lo importante es saber controlarla el saber regularla a lo largo del partido o encontrar los momentos del partido donde convertir en esa ansiedad en el impulso que te lleve a querer terminar el partido positivamente es el verdadero secreto lo que pasa que es muy fácil decirlo y a veces es muy difícil ejecutarlo la mente en ese sentido creo que a todos nos juega nos juega malas pasadas es verdad que hay momentos donde el entorno ya sea el staff técnico ya sea la situación que está viviendo un equipo favorecen un estado de positividad y que el jugador esté tranquilo y a otros momentos donde eso no es así y las circunstancias pueden ser múltiples para cada jugador individualmente nosotros desde luego haremos todo lo que esté en nuestra mano para que ellos se sientan cómodos dentro del campo pero dentro evidentemente de la actividad y de la intensidad que tienen que tener para intentar llevar el reto adelante el próximo partido Jota es en casa en el Coliseum es verdad que ya lo has vivido contra Castellón que hubo una buena entrada a pesar de ser entre semana y con la Champions de por medio que eso siempre ya sabemos que resta afluencia pero tendrás ganas también de verlo a tope como se prevé que va a pasar en el partido el fin de semana Sí, bueno sin ninguna duda lo he vivido en contra varias veces sé lo que es el Coliseum lo que me apetece evidentemente es vivirlo a favor y no cuando lo tienes cuando todo ese ambientazo se te pone en contra tengo ganas evidentemente tengo ganas y sobre todo tengo ganas de hacerlo bien de que lo hagamos bien de que el equipo lo haga bien para poder darle darle la alegría que creo que se merecen será especial seguro que será especial ya vi el otro día como bien dices en un día complicado entre semana con competiciones de fútbol por en medio y demás pues prácticamente el pabellón estuvo no sé si a un 80% de la capacidad lo cual habla muy bien de esta afición espero que el sábado esté lleno y que nos ayuden nos impulsen a lograr el objetivo de ganar el partido porque lo crean o no estoy convencido que saben que es así su aliento impulsa en los momentos donde las cosas se ponen un poco duras siempre tener el apoyo de tu público hace que des ese extra que a veces en otras circunstancias no llega bueno te da el pico de adrenalina que necesitas para hacer un esfuerzo de más que ya te digo que en otras situaciones pues a lo mejor es más complicado sacarlo adelante el rival la última es el Alimer Caobiedo un equipo que está en la parte media baja de la clasificación creo que matemáticamente no está salvado pero es un equipo que con sus limitaciones todos los años ya sabemos que es un equipo con presupuestos limitados pero todos los años arma equipos competitivos pierde jugadores consigue encontrar otros también apuesta por jugadores que vienen de plata que le suele salir bien la apuesta es un rival que la clasificación te marca una cosa pero la realidad te dice que cuidado porque has sido capaz de ganar por ejemplo la pista de estudiantes o de ganar al propio San Pablo es verdad que fue en el primer partido de liga allí en Pumarín pero cuidado con este Alimer Caobiedo no, sin duda todo equipo tiene su dificultad y muchas veces tendemos a valorar los equipos por la posición que ocupan en la tabla y entonces hacernos las cábalas es humano de que si estás por encima pues tienes que ser tienes que tener más posibilidades de ganarlo y bueno no voy a ser yo quien diga que eso no es así pero digamos que cada partido es una historia es un equipo que tiene un americano que les está rindiendo muy bien como es Hortón es un equipo que yo cuando ahora lo veía pues hay varios jugadores que ya no son tan jóvenes pero que hace unos pocos años eran esos jóvenes que apuntaban hacia ACB al final se han asentado en Leporo no han llegado a sentarse en ACB algunos no han llegado ni a pisarla pero como son Lobaco como son Mar Martí al que tuve gusto de poder entrenar una pretemporada en Zaragoza bueno jugadores como Adrián Chapela jugadores como Rocitis que es un veterano de la categoría Stuckman como Mikkel Sanz tienen un juego la verdad es que peligroso porque es un equipo que si bien no tiene 5-5 como muy definidos dentro lo que lo convierte precisamente en peligroso es el hecho de que todos pueden abrir la cancha y incluso hay momentos donde parece que juegan más con casi 2-4 al mismo tiempo que con un 5 definido eso crea una complejidad entonces tendremos que estar muy atentos a saber cómo explotar esa situación en nuestro ataque pero también a tenerla muy controlada en defensa que es probablemente por donde va a venir la dificultad en esas situaciones pues en un partido a campo abierto tendremos que estar muy atentos a parar a esas capacidades que sin duda tiene el equipo de Oviedo pues veremos a ver qué ocurre este fin de semana en el Coliseum sin confianzas ante el Alimerca Oviedo J. Cuspinera entrenador de longevidad San Pablo Burgos muchísimas gracias por habernos atendido desde Madrid y muchísimas gracias por ese esfuerzo que has hecho y mucha suerte en lo que resta de temporada que tu suerte será la suerte del San Pablo un auténtico placer y eso espero que la suerte sea la buena y que logremos el objetivo que el club ha marcado muchísimas gracias J. placer pues con J. Cuspinera cerramos este primer tramo dedicado al mundo del baloncesto nos vamos a hacer un breve alto en el camino y a la vuelta seguimos con básquet que tenemos más invitados Gijay Automotiv Patrocina este espacio Grupo Ureta Tizona sigue con su espectacular temporada. El equipo de Diego Ocampo ganó ayer por 89-74 al Melilla Ciudad del Deporte en un partido que tuvo que trabajar más de lo que puede indicar ese marcador final. Es verdad que los burgaleses empezaron muy bien con una ventaja de 13 puntos al final del primer cuarto, 27-14, pero los melillenses reaccionaron y se llegaron a poner hasta por debajo de los 10 puntos. Afortunadamente en el último cuarto el equipo burgales supo contrarrestar otra vez el juego del equipo melillense y al final acabar certificando una victoria que le sigue manteniendo ahí en la segunda posición junto con Longevida San Pablo persiguiendo todos, junto con el ICG Forza y Aida, persiguiendo todos al hasta el momento intratable líder, el Leymah Natura Basket Coruña, que ganó por 80-67 al UMC Real Valladolid. Enhorabuena al equipo, no solo por el partido de hoy, sino por una semana muy exigente, que empezamos a hacer bienes contra estudiantes, después la visita a Coruña, yo y Melilla, y el equipo ha estado a la altura de esfuerzo, concentración, compromiso, así que estaban muy contentos con su dedicación y por todo lo que dan al equipo y a la afición. Los jugadores al final les hemos tenido que dar mucha carga de minutos porque los que estaban en el banquillo no estaban aportando nada y si es verdad que estos sí estaban aportando y han llegado al final con las pilas un poco ya fundidas y nos ha costado un pequeño parcial que ahí ya hemos visto que el equipo no llegaba y los últimos cambios también ha hecho para dar descanso a esos jugadores que tan buen trabajo habían hecho durante ese tercer y cuarto cuarto. Hablábamos de cómo está la clasificación de la Léboro, pues vamos a repasarla a cuando faltan solo cuatro jornadas para el final de esta apasionante categoría de plata del baloncesto español y vemos esa clasificación liderada por Leima Coruña con 24 victorias y ahí tenemos al grupo perseguidor de tres equipos con 22 victorias, Grupo Breta Tizona, Longevida, San Pablo Burgos e ICG Forza Lleida. Por detrás aparecen Movistar Estudiantes y Gunkipuzcoa Básquet, ya más lejos UMC, Real Valladolid, Achelea, Alicante y Real Betis Baloncesto. Hay que mencionar que Movistar Estudiantes en caso de quedar entre los cinco primeros quedaría clasificado como segundo, ¿por qué? Porque ganó la Copa Princesa, ese es el privilegio por haber conquistado este título precisamente ante Leima Coruña. En la segunda mitad de la clasificación vemos a Baloncesto Fuenlabrada y a Estia Menorca con 13 victorias, Alimer Caubiedo Llorense con 12, Grupo Alega Cantabria con 11, Melilla Ciudad del Deporto con 9 y en descenso la Mix Castillo con 8 victorias, el Cáceres Patrimonio de la Humanidad con 6 y el Río Verde Clavijo de Logroño que cierra la clasificación con tan solo 5 victorias. Hemos dicho que vamos a tener invitados de Longevida San Pablo, hemos tenido a su entrenadora J. Cuspinera, pero también de Grupo Ureta Tizona, en este caso dos jugadores del equipo de Diego Campo que han venido hoy aquí al estudio de No Solo Fútbol y para nosotros es un placer recibirles. Arnau Parrado, muy buenas tardes. Buenas tardes. Y Cayo del Sousa Pacheco, Cayo, bienvenido. Buenas tardes. Bueno, Arnau, el partido de Melilla de ayer, si se miraba la clasificación antes de empezar, la gente pensaba que salía bueno, Tizona segundo, Melilla en la parte de abajo de la clasificación con 7 derrotas consecutivas, pero no fue tan fácil como parecía, ¿no? Bueno, fue un partido complicado, yo creo como todos los que ganan ahora mismo. Desde los últimos tres años que he estado jugando en la Leporo siempre ha pasado más o menos lo mismo y es que al final de temporada, cuando todo el mundo necesita ganar, todo el mundo compite cada uno por sus objetivos, pues es difícil no jugar contra cualquier equipo y hace que los partidos sean muy competitivos. Cayo, Melilla no venía bien, pero yo le había destacado el míster, Diego, en la previa, tiene jugadores de mucha calidad que podían poner las cosas complicadas y es verdad que empezasteis muy bien, pero hubo un momento que se llegaron a poner muy cerca en el marcador, ¿no? Sí, creo que va un poco de lo que dijo Arnau, ellos también juegan, están jugando a mucho, tienen mucho talento ofensivamente, es un equipo que la verdad no creo que merezcan estar donde están en la... Si ves el roster, no deberían estar donde están por la calidad de jugadores que tienen, por el talento que tienen, pero bueno, la liga es así, tienen que ir todas las noches y jugarlo bien y creo que nada, en algunos momentos nos complicó el partido por todo ese talento, pero al final lo pudimos llevar. Además también Arnau, veníais de una semana intensa de partidos, ¿no? Viernes contra estudiantes, miércoles viaje, partido y vuelta otra vez con Coruña, otra vez volver a jugar el domingo, es verdad que os tocaba jugar en casa, pero al fin y al cabo llevabais una buena paliza encima, ¿no? Sí, bueno, las jornadas entre semana es un poco lo que tienen, son complicadas siempre por la carga entre viajes, partidos, entrenos y demás, pero bueno, estamos nosotros en las mismas condiciones prácticamente que todos, o sea, que eso no creo que sea excusa para bajar un poco el nivel, porque nos pasa a todos. Cayo, además veníais de una derrota, en un partido disputadísimo contra Coruña, pero una muestra de una vez más del carácter de este equipo, ¿no? Ayer había que ponerse el mono de trabajo, olvidar lo que pasó en Riazor, ganar el partido y lo hicisteis, ¿no? Que eso os felicitaba Diego por eso, al final del partido. Sí, creo que nuestro equipo tiene muy clara nuestra identidad y lo venimos haciendo todas las noches, que es ir a la cancha y jugar el presente, no jugar lo que tenemos enfrente. Obviamente sabíamos de la importancia del partido en Coruña, pero también sabíamos la importancia del partido contra Melilla en casa. Creo que para nosotros todos los partidos son importantes, ahora nos quedan cuatro jornadas y más lo que venga. Y nada, estamos claros que ahora nuestro próximo objetivo es Valladolid y nada más que eso, no hay que pensar en el último o en el próximo, después de Valladolid, es día a día, partido a partido y llegaremos donde llegaremos. Arnau, nosotros a Diego siempre le hacemos una pregunta y siempre nos contestan lo mismo, que es que él no mira la clasificación. ¿Vosotros en el vestuario miráis la clasificación o también os lo tiene prohibido? A ver, no, no es que esté prohibido, yo creo que es algo más a nivel mental, ¿no? O sea, obviamente todos sabemos cómo está la clasificación, es algo que está claro, pero también sabemos que viene fruto al trabajo, a todo lo que hemos hecho durante todo el año, entonces, bueno, al final, ahora mismo está la clasificación que nos va de un partido, el ir segundos o ir terceros, cuartos, es como que no hay, está todo muy junto, está todo muy apretado, ¿no? Y creo que no ayuda el pensar que vas segundo o vas tercero en absolutamente nada, simplemente centrarte en tus cosas, en tu trabajo y por eso creo que también un poco la idea de Diego de que la clasificación ahora mismo pues tampoco es tan importante. La clasificación cuando importa es al final de temporada. Y además decía también Diego Cayo que eso al final solo sirve para generar más presión y más ansiedad, ¿no? Quizás el estar un poco más aislado de que no se estén todo el día, oi, vais segundos, al final también vosotros tenéis que estar más tranquilos, Centrados en lo que decías, en el día a día. Sí, sí, la mentalidad creo que tiene que estar ahí, en no gastar energía en cosas que no podemos controlar, ¿no? Esa presión de estar segundo, estar tercero, la verdad que para nosotros jugadores o como para todo el equipo no nos ayuda en nada, creo que por lo contrario, quizás no nos ponga más presión, jugaremos peor, entonces nada, es estar en lo nuestro día a día y los resultados vendrán. Arnau, desde el principio de temporada el objetivo dicho por directiva, por entrenador, eran las 14 victorias. Ya se han pasado, ahora tenéis 22, son 8 más de las previstas. El objetivo es ir día a día y ganar partido a partido, ¿no? Sí, así fue un poco como lo planteamos. Empezamos el año teniendo muy claro el objetivo, que eran las 14 victorias, y una vez llegamos a ese objetivo, nos pusimos otro objetivo, que fue el play-off, que lo marcamos más o menos en 18. Y nada, cuando lo cumplimos, pues a ver, nosotros hemos ido haciendo, ¿no? Como dice Diego, nos hemos ido reuniendo, hemos ido hablando y bueno, tuvimos la suerte de tener la oportunidad también de competir, yo creo, por ese partido en Coruña y por otras cosas, de intentar sacarlo, o sea, podíamos conseguirlo y bueno, ahora simplemente pensamos como dice Cayo y como dice Diego en el día a día y en el partido que tenemos enfrente. ¿Cómo es de importante, Cayo, el que tengáis un cuerpo técnico y una plantilla en la que sepáis mantener los pies en el suelo, después de todos los elogios, porque se dice muchas veces que el elogio debilita, ¿cómo se consigue el mantener los pies en el suelo? Creo que eso es muy importante. Para nosotros como jugadores entender que una victoria no nos hace los mejores y una derrota no nos lo hace los peores es algo muy importante, porque queriendo o no, el deporte es muy dinámico, vendrá otro partido siempre, tendrán lesiones, el equipo cambia, los entrenadores cambian, pero tener ese grupo que tenemos nosotros de trabajo donde todos los días realmente vamos a ir a mejorar juntos y que lo de afuera no nos afecte ni positivamente ni negativamente, realmente te hace estar más tranquilo y mentalmente diciendo y eso obviamente traslada el juego, que lleguemos a la cancha y sabemos que estamos entrenados, que estamos preparados e independiente si vamos a ganar o perder, la gente sabe que los 40 minutos nosotros vamos a dar todo, vamos a dar la piel y el resultado que tenga que venir vendrá. Vemos ahí imágenes de entrenamiento del grupo Ureta Tizona y veíamos al jefe, ahí le vemos, a Diego Campo. Arnau, ¿cómo es de importante un entrenador como Diego que siempre mantiene la calma, es muy tranquilo, pero tiene muy claro lo que os exige también, no quiere lo que podáis dar durante todo el tiempo que estáis en pista y que cuando no podáis más lo digáis. Él dice él siempre, prefiero 10 minutos al 100% que 20 al 50%. Sí, 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 al final Diego, yo creo que este año el trabajo tanto de Diego como del staff, el preparo físico, el fisio, todo el mundo, los jugadores, yo creo que todos estamos haciendo un trabajo increíble. Obviamente Diego es el que lleva un poco la batuta de todo y es muy importante, es una figura muy importante y también creo que ha cogido mucha importancia en el proyecto que tiene Tizona y bueno, obviamente es un cargo muy importante y nos ayuda y nos guía en muchas, prácticamente en todas las cosas que tenemos que hacer día a día y en todo lo que tenemos que mejorar y nada, yo creo que también el trabajo de todo el grupo hace que todo vaya como tiene que ir. Tú Cayo, llegaste con la temporada empezada y con el equipo haciéndolo bien, es difícil, además tú venías de una situación un poco complicada en Betis, pero te conseguiste subir al carro de un equipo que iba rodado, que mira que eso es difícil. Sí, sí, creo que mi situación no fue lo más normal, venir de una lesión tan fea y tuve la oportunidad acá en Tizona, agradezco todos los días por esa oportunidad y creo que tomé la decisión correcta, soy muy feliz acá, la verdad que el grupo, como dijo Arnau, es realmente muy especial, me abrazaron desde el primer día, la ciudad, los propios hinchas acá de Tizona, bueno, tan poco tiempo ya me siento en casa y eso me hace muy feliz y creo que día a día eso se va mostrando en la cancha, yo personalmente voy mejorando, voy cada vez mejor con mis compañeros y bueno, sentirse en casa es algo siempre muy bueno. Vamos a repasar un poquito vuestras trayectorias, son los dos muy jóvenes, Arnau, tú naces el 24 de junio del 2000 en Barcelona, cantera de la Peña, Prat y Alicante, ¿cómo es ese salto el año pasado en Alicante de salir un poco del manto del Juventus? ya llevaba unos años ya jugando, bueno, yo el primer año de hecho que salgo así un poco por decirlo es mi primer año de senior que voy a Clavijo a jugar en Le Plata pero voy cedido todavía por la Peña y luego estoy dos años más con el Prat y con el primer equipo y así que después estoy simplemente con el Prat en Le Poro porque la dinámica es muy complicada estar con dos equipos entrenando y demás y bueno, pues hay un momento que en tu carrera decides pues dar ese salto pero más que nada porque también cada uno tiene su camino cada uno intenta buscarse también su camino porque nadie sabe cuál es cuál es el camino correcto pues para llegar a dar tu máximo y nada yo pensé que en su momento ese era el salto que tenía que dar y lo di y este verano firmas por Tizona ¿qué te convence para venir a Burgos? A ver, yo creo que un poco como todos los que hemos venido aquí que al final hemos hablado con Diego y yo aparte Diego ya lo conocía del Juventud había estado con él allí y luego aparte me lo he ido encontrando en más equipos cuando ha estado en Barça y todo y bueno transmitir mucha confianza ayuda mucho en ese sentido sobre todo cuando vienes de un año que igual no tenías tanta confianza en la pista y creo que es un poco lo que nos empuja al menos a mí a nivel personal y deportivo a venir aquí Y Cayo tú naciste en Río Claro Sao Paulo 22 de febrero del 99 no te ibas mucho con Arnau te formas entre Brasil y Argentina porque pasas por el Bahía Básquet luego un paso por el UCAM Murcia el Victoria Libertas Pesaro en Italia el Davrova Gornitsa de Polonia los capitanes de Ciudad de México de la Liga de Desarrollo de la NBA y ese paso pero bueno es que lo del Betis de este año yo creo que perderíamos un programa entero de no solo el fútbol intentando explicarlo y no lo entenderíamos antes de venir a San Pablo bueno te has movido y has aprendido mucho lógicamente de todas estas experiencias se aprende Sí ni hablar yo creo que salí muy joven de casa desde los 16 años ya no vivo en Río Claro que es mi ciudad pero nada fui rodeo un poco ya con mi poca edad conozco algunos países algunas ligas y bueno este año decidí volver a España era algo que yo quería hace un tiempo y bueno tuve la oportunidad con Betis como dijiste creo que es mejor ni hablar de todo lo que pasó ahí ya creo que está en el pasado pero bueno gracias a Dios me apareció la oportunidad de Tizona y bueno pude agarrarla y creo que ahora estoy totalmente enfocado acá obviamente todos esos lugares que pasé me lleve experiencias cosas que para mi juego para mi vida personal como como cae o persona también obviamente he crecido en esos lugares pero nada muy contento de la situación que estoy hoy pues de próximo partido Arnau es contra el Real Valladolid un Real Valladolid que está un poco bueno ahora mismo está muy mermado de efectivos por las lesiones y quizás mediaptizado por una sanción que lógicamente es comidilla de la liga no se puede negar esos siete partidos a Devin Smith por ese insulto a Oscar Alvarado que fue calificado por el entrenador de Valladolid como adulteración de la competición no sé si llegará a ese extremo pero sí que es verdad que siete partidos por un insulto viendo otras cosas que se han visto no tanto en baloncesto sino en otros deportes puede parecer un poco excesivo bueno a ver nosotros tenemos una suerte y es que como somos jugadores nos dedicamos a jugar las decisiones estas las tiene que tomar la federación y el comité de árbitros o el que tenga que tomar la decisión nosotros nos dedicamos a jugar al final bueno entiendo que pueda parecer o que viendo otros deportes o que bueno supongo que las opiniones al final para opiniones colores me refiero todo el mundo puede pensar lo que quiera y bueno lo que he dicho la suerte de nosotros es que no tenemos que opinar sobre estos temas porque no tomamos nosotros las decisiones bueno Valladolid de callo viene con el problema de smith con la lesión de torres en el último partido en casa se lesiona a tigmanta vicius se lesiona a belmene pero ayer le planta a coruña es verdad que acaba ganando coruña por una diferencia tranquila que son 13 puntos pero Valladolid no se deja ir es un equipo que además sobre todo en pisuerga se va a crecer le puso también contra las cuerdas a estudiantes y no os lo va a poner fácil ni muchísimo menos obviamente que no obviamente que no sabemos que Valladolid es un equipo que tiene mucho talento que tiene muy buenos jugadores obviamente Devin Schmid y Mike Torra estando fuera cambia mucho la dinámica del equipo pero nosotros como ya hablamos vamos a lo nuestro creemos obviamente respetaremos a Valladolid sabemos que estamos jugando fuera de casa y bueno es mi primer año en esa liga pero veo que cada partido es una guerra y hay que ir ahí a ganarlo como sea y Valladolid no será distinto ellos también están jugando muchas cosas y necesitan la victoria como nosotros también la necesitamos así que nada nos tocará ir ahí en un campo difícil contra un muy buen equipo y intentaremos sacarlo ahí Contra un UMC Real Valladolid que lógicamente está notando esas bajas por sanción de Devin Schmid por las lesiones sobre todo la de Mike Torres pero que no va a poner las cosas sencillas ni muchísimo menos nunca lo hace el equipo de Paco García y menos cuando juega en el polideportivo Pisuerga y más como dice su entrenador que tienen que asegurar a ver en qué posición quedan en el playoff porque la situación se les ha complicado bastante aunque es verdad que por ejemplo la caída de Alicante tampoco está ayudando mucho a que otros equipos superen a UMC Real Valladolid Arnau Parrado Cayo Pacheco muchísimas gracias por haber estado con nosotros que haya mucha suerte en ese partido y en todos los que quedan de temporada para el Tizona para el grupo de la Tizona muchas gracias pues con estos dos grandes jugadores con Arnau Parrado y Cayo Pacheco vamos a poner fin al programa de No Solo Fútbol de hoy recuerden que los deportes continúan en los servicios informativos de esta casa y también el viernes en la previa de No Solo Fútbol donde repasaremos todo lo que va a acontecer en el fin de semana deportivo burgalés comentaremos la previa por ejemplo de este partido de grupo de la Tizona en Valladolid el partido de longevidad San Pablo contra el Alimerca Oviedo el derbi Miranda es Burgos todo eso el viernes por la tarde pero recuerden todos los días el mejor deporte la mejor información del deporte burgalés aquí en esta casa en la 8 Burgos nosotros nos vemos dentro de una semana hasta entonces sean felices de la Tizona de la Tizona ¡Suscríbete al canal!